En Modesto California La pasan tomando vino Su compadre, el compachirro Del señor Jimmy Beltrán Desde que se conocieron Se pusieron a chambear Nadie sabe lo que hacían Y es prohibido platicar Toto se llama su pueblo Y de México el estado De Aymero es y vive el trán Un hombre muy respetado Seguido va a ver su gente De ellos nunca se ha olvidado Estado de California En toditos sus lugares Se la tuvieron rifando Juntos estos dos compadres En un tunder nuevecito Que habían veinte de los grandes Un día quisieron tumbarlos Iban en la carretera Varias rocas nos siguieron Pensaron que eran cualquiera Los bandos se equivocaron Se perdieron en la sierra A que bonitas hazañas No más los recuerdos quedan El Chirro está en California El compadre Jimmy está en Texas Pero seguido se miran Y contorrean sus grandezas El Chirro está en California Gracias.